La Academia Mexicana de Ciencias y la Embajada de Suecia en México te invitan a participar en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2012. El mejor proyecto de investigación científica sobre el manejo sustentable del agua será el ganador de 40 mil pesos y representará a nuestro país en el Certamen Internacional en Estocolmo, Suecia. Si estudias bachillerato, tienes hasta el 18 de mayo para registrar y enviar tu proyecto. Consulta las bases en www.amc.mx. Premio Nacional Juvenil del Agua 2012. Mejor uso del agua, mejor calidad de vida.